Buenos días y qué creen, hoy es el lunes, feliz inicio de semana, la verdad que les deseamos lo mejor hoy. Mucha carga energética para todos mis amigos y amigas del signo sagitariano, del signo de Pisces y Acuario en la parte sentimental. Así que prepárense porque van a haber muchas turbulencias, quienes anden por ahí en una relación clandestina van a tener muchos conflictos y problemas. Y para quienes han terminado o llevan una ruptura en el corazón reciente, también se les puede llegar a complicar un poquito la energía. Esta semanita con mucho tránsito, muy muy específico para estos signos zodiacales. Vamos a arrancar con los signos de Aries, vamos a arrancar con la lista de los horóscopos para el día de hoy. Y recuerden que los horóscopos del diario de Chiapas abarcan toda la semana. De martes a viernes tenemos los horóscopos a través de mi página personal de Fanny Ramos, vamos a estar transmitiendo a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias a todos mis amigos y amigas que nos siguen y que siempre nos dejan sus comentarios. Gracias, están muy pendientes. Bueno, vamos a arrancar con Aries. Vamos a ver qué viene para esta semanita para mis amigos y amigas del signo de Aries. Ariano, ¿cómo andamos? Esta semana con mucha ocupación en la parte laboral. Van a tener mucha carga laboral, mucho cuidado con el estrés y el cansancio. Por favor, chicos, yo sé que van a andar en el corre-corre con muchos movimientos drásticos. drásticos, inclusive pueden llegar a absorber la carga laboral de dos o tres compañeros más. ¿Por qué? Porque, bueno, va a haber como que recorte personal o puede llegar a haber el que corran días. Sabes que de tal día a tal día acudes tú y de tal fecha a tal fecha tu compañero o compañera. Y van a haber muchos movimientos, pero va a estar muy, muy cargado para ti. Así que, carga laboral para mis amigos de Aries. Por otro lado, en la parte sentimental, van a estar muy bien, por un lado, los que tienen ya una relación como tal, van a estar muy bien por momentos y por momentos se van a poner las cosas bien turbulentas, bien complicadas. Muchos celos, inseguridades, complicaciones en tu vida, pero vas a poder solucionarlas. Recuerda que cuando la vida te quita algo, siempre va a ser por algo mejor. Aunque a veces la verdad del corazón no entienda, nuestra mente sí, pero el corazón no es donde empiezan los conflictos. Y hay que comenzar a liberar y a superar el pasado para poder tener un excelente futuro, chicos. Así que, Ariano, tienes una gran tarea. Ahora, en la parte familiar van a haber algunas complicaciones de médicas para una persona de la familia. Ya se habla de una persona mayor y por ello se van a angustiar mucho. Pero tranquilos, todo va a estar bien, no pasa mayores, todo va a tener una síncresis y a final de cuentas van a poder salir a flote de este problema, ¿ok? Así que, económicamente, tratar de economizar, de tener tu lista de prioridades. Y, Ariano, estar muy, muy pendientes en el tema del amor, tratar de que las cosas se solucionen, ¿ok? Numerología y colores, número 60, número 49 y color rojo. Pasamos con nuestros buenos amigos y amigas del signo de Tauro. ¿Cómo andan mis amigos Tauritos? Bueno, andan bien bravos, bien encorajinados en la parte laboral. No sé qué es lo que realmente les esté pasando, pero andan muy, muy agresivos. Van a andar con una semana muy agitados, muy dados a poner las cartas sobre la mesa. Ya no van a estarse lamentando, no van a estarse arrepintiendo. Van a hablar las cosas como son, si quieren, de una manera u otra, cortarles por ahí el trabajo. ¿Quieren llamarles la atención? Me dice Carito que empezó mal su semana. Recuerden que los horóscopos son para prevenir. Así que, si bueno, te sale que vas a tener conflictos y problemas, a evitarlos, ¿ok? Bueno, una cosa que sí es importante, algo que deben de mantener muy, muy, muy equilibrado. Mis amigos y amigas de Tauro, tienen que tratar de controlar el impulso y el temperamento. No puedes estar siempre molesto, molesta y sobre todo en el ámbito laboral. Recuerda que necesitas una buena energía y principalmente tener una muy buena atención, ¿ok? Así que yo les voy a recomendar muchísimo que traten de controlar su carácter, por favor, porque a veces esa parte nos llega a fallar. Tauro, en la parte familiar te llaman la atención. Te van a comentar por ahí algunas situaciones que no les han estado agradando, que han estado notando en tu persona o en tu personalidad. Y que, bueno, van a estarte jalando las orejitas, pero va a ser para algo bueno, no va a ser para algo malo. Así que escucha, ponte un taponcito para que te entren las palabras y los buenos consejos que te van a regalar. Ahora, en la parte sentimental, que van a estar bien, van a estar equilibrados, van a tener mucha comunicación con la pareja. Bueno, sí, pero también necesitan apoyar mucho más a la pareja. Mucho apoyo, por favor, porque sí va a ser necesario que estés pendiente. De repente, como que vives tu yo-yo y no te prestas el tiempo para dedicárselo a tu pareja. Numerología y colores para Tauro. Hoy color blanco. Numerología, podrás ocuparme el 32 y el 84. Pasamos con nuestros buenos amigos y amigas del signo de Géminis. Géminiano, ¿cómo andamos? Ok, Géminis. Por un lado, mucho equilibrio, mucha emoción, muchas buenas noticias económicamente, laboralmente, vienen buenas, buenas decisiones que tomar. Este es excelente. Se van a empezar a manejar de una manera muy positiva, muy bonita, muy agradable. Así que para adelante, para atrás y para agarrar impulso. Y algo muy importante, que en la parte familiar se van a unir mucho. Va a haber mucha unión, van a empezar a ayudar mucho entre sí. Quienes están pasando por una situación difícil. Bueno, Géminiano va a estar sosteniendo. O viceversa, si estás pasando una situación complicada, te van a estar apoyando tus familiares. ¿Ok? Maravillosa la energía para el día de hoy. Sí, comienza Géminiano con excelentes noticias en la parte económica. Y se comienza a manejar toda la parte laboral muy positiva. Inclusive se habla que puedan darte cargos un poco más importantes y que te puedan llegar a algún aumento. O bien el que haya como que menos personal, pero puedas tener un poco más de ganancia. Así que Géminiano, por ese lado vas a estar bien. En la parte sentimental, Géminis, tienes que cuidar mucho tus pasos. No caigas en los juegos de los supuestos amigos o exparejas que regresen a tu vida y te compliquen la existencia. Ya que en este momento tienes tu pareja, estás estable, tratas de hacer las cosas bien, sigue así. Ahora, en la parte importante o en la parte que tenemos que manejar por ahí, que es la parte del corazón, tienes que aprender a hablar las cosas. Tienes que platicarlo con tu pareja. Géminiano no te puede cerrar a que sean las cosas como tú quieres, cuando tú quieres y a la hora que quieres. Es ahí donde puedes llegar a caer un poquito en el error. Así que Géminis, hay que estar muy atentos, muy pendientes y por supuesto muy positivos y hay que arreglar las cosas en el tema del amor. Numerología y colores 22, número 10 y en cuestiones de colores amarillo. Pasamos con nuestros buenos amigos y amigas de Cáncer. A ver qué viene para Cáncerito. Ok, Cáncer, bueno, no puedes estarte aferrando a querer volver a un pasado de donde ya no estás y a donde ya no perteneces. A partir de ahora tienes que manejarte de manera positiva. Tienes que manejarte con las oportunidades y abrir tu corazón, esperar relaciones nuevas, buscar relaciones nuevas. Ya no te puedes aferrar a un pasado. Si acabas de terminar una relación o todavía estás en un pasado donde, aunque ya tengas una pareja actual, no puedes dejar de ver y pensar en una pareja del pasado, entonces es donde tienes que buscar bien cuáles serán las soluciones que le vas a dar a tu vida. Algo que se importa muchísimo es que busques cómo marcar, cómo marcar por ahí tu territorio en dos aspectos. Primero que nada, en la parte laboral, tienes que dejar muy en claro que tus cosas son tuyas y que pueden o que no pueden tocar o que no pueden mover sin que te lo consulten, porque de repente hacen cosas sin consultarte y te pierden. En segunda, en la parte familiar, tienes que separar muchísimo tu vida personal, o sea que tu vida con tu pareja, tus decisiones personales con las decisiones o el apoyo familiar. Muy aparte, todo tiene que tener una línea hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. Ok, ahora, en la parte sentimental, a pesar de que, bueno, te estás aferrando a algo que no va a ser porque ya es pasado, tienes que empezar a alimentar tu amor propio. Ya deja de sufrir por algo que se fue. Se fue porque en el momento no lo cuidaste, no lo valoraste o simple y sencillamente nunca te quiso. Son dos verdades que quizás pueden llegar a doler, pero que son totalmente ciertas. Así que hay que comenzar por luchar por lo que viene, no lo que queda en el pasado. Y en cuestiones de la familia, te va a tocar por ahí un problemita bastante fuerte por cuestiones económicas o por cuestiones de algo prometido. Que no estás dando, se te va a desatar un tremendo problema. Numerología y colores, podremos ocupar el número 94, 36 y en cuestiones de colores, color marrón. Y bueno, arrancamos con Leo. A ver qué viene para Leoncito. Todo el transcurso de la semana, recuerden que estos son horóscopos que abarcan toda la semana. Ok, Leo, con una gran decisión y con una gran disputa que vas a tener por ahí laboralmente, vas a tomar decisiones firmes, vas a tomar decisiones que te van a favorecer, vas a tener la espada en la mano, viene totalmente favoritismo para ti. ¿Por qué? Porque San Miguel llega y es el que abre tu lectura. Y cuando San Miguel viene, te viene a proteger, te viene a bendecir y te viene a ayudar. Así que para adelante. Ahora, muchas bendiciones que se van a dar, van a estártelas envidiando. Trata de cuidarte, ponerte alguna pulserita de protección, algún escapulario, una cadenita, lo que tú quieras. Pero tienes que protegerte mucho. ¿Por qué? Porque sí va a ser necesaria la protección. Ahora, hay que buscar la manera de avanzar y de lograr una buena energía, un buen equilibrio en la parte familiar. Hay muchas personas que están ocasionándote malos entendidos, que constantemente te están metiendo en problemas. Además, sí son de la misma familia. Recuerda que la envidia no tiene familiares ni amigos. La envidia vive en cualquier ser humano porque somos humanos. Y parte de nuestra imperfección es el envidiar, el celar o el querer siempre lo del vecino, lo de la vecina, inclusive de la misma familia. Así que por ese lado, mis amigos y amigas de este signo, es donde se bloquea un poquito, Leo, en la parte de lo familiar. Fuera de ello, bueno, todo va a tener buen avance, muchos logros, buenos proyectos, pero ahí sí a cuidarse mucho. En la parte sentimental, bueno, tienes que aprender a caminar junto con tu pareja de una manera muy positiva y muy bonita, muy armónica. Bueno, pasamos con numerología y colores 77, 41 y en cuestiones de colores azul rey. Ahora sí, vamos con Virgo y a ver qué viene y qué avecina todo el transcurso de esta semanita para Virgo. Bueno, Virgo, tus cartas vienen casi todas invertidas, solo dos vienen de pie. Ok, dice que no odies, que medites, pero en este momento estás lleno de rencor y de ira. Toda la semanita con mucha confusión mental, sin saber qué es lo que de verdad quieres, qué es lo que no quieres. Y tienes como mucha contradicción, es decir, hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra y eso te pone de mal humor. Te pone de muy mal humor porque ya no sabes realmente qué creer y qué no. Ok, para empezar, en las cuestiones del amor andan muy mal o ya terminaron una relación o están por terminar la relación. Aguas, a veces por errores podemos llegar a perder lo que más amamos o lo que más nos ama, así que ten mucha precaución, porque si en el transcurso de esta semana estás indeciso o indecisa y tu pareja decide dejar de amarte o simple y sencillamente dejar atrás tu recuerdo, podrías malayarte toda la vida. Así que mucho cuidado con tus decisiones próximas. Ahora, seres queridos van a estar muy cerca de ti porque igual viene una pérdida de un familiar. Un familiar que de verdad es muy importante para ti, que quieres y amas mucho, pero llegó su tiempo de despedirse. Si esto fuese a pasar en estos días, tú tienes que tener mucha fuerza, tienes que tener mucha, mucha fuerza para saber y entender que bueno, por algo pasan las cosas, pero que hay que dejar que los seres queridos descansen. Ya llegó su tiempo de descanso y hay que aceptarlo. Ahora, mucho apoyo de algunos supuestos amigos. Mucho cuidado porque pueden llegar como que te apoyo, pero pues no, como que nada más le están jugando al darte una cara, pero te están dando la puñalada por la espalda. Mucho cuidado porque te quieren ver mal y eso puede llegar a ser algo negativo para ti. Y en el tema sentimental, como hablábamos hace un momento, bueno, puede que estén pasando por un mal momento, pero poniendo las cartas sobre la mesa, todo se puede solucionar. Hablando se entiende la gente. Cuando el amor es grande y cuando el amor es verdadero, todo puede suceder. Numerología y colores. Vamos a ocupar el 44, vamos a ocupar el 95 y vamos a ocupar el color perla. Pasamos con nuestros buenos amigos y amigas de Libra. Bueno, Libriano, una semanita bastante movida, bastante complicada en la parte sentimental, como que dimes y diretes, como que por momentos muy bien, luego muy mal. Van a andar con muchos, con muchos matices esta semanita. Ok, pero de igual manera, dice que te contactas con tu yo interior, que comiences a crear toda tu fuerza. Una semana de mucho movimiento. Hablan de buena economía, inclusive de proposiciones laborales de las cuales ya estuviste ahí y ahorita en este momento decidiste tomarte un descanso. Y bueno, te van a volver a llamar. O bien, si te vienes todo suspendiendo por temporaditas, ahorita ya te van a decir, sabes que ya regresa porque ya te necesitamos. Así que es una bendición. La parte económica, la parte laboral va a estar muy bien en el transcurso de la semana. Lo único que sí, va a estar un poquito complicado, es el tema de la familia, ya que bueno, por ahí discusiones y chismes a causa de un familiar político. Así que aguas con las famosas cuñadas, cuñados, primos, sobrinos que son políticos, porque luego por culpa de esas personas como que entra todos los problemas a la familia. Inclusive por chismes y vergüentes ha llegado momentos en las que tu familia se divide por completo y se debe a esta situación. Bueno, hay que transformar, hay que transformar la energía, hay que manejar todo lo positivo, hay que buscar todo lo bueno, toda la buena vibra y toda la buena emoción. Hay que buscar cómo lograr todos los éxitos y esto se va a manifestar ya en próximas fechas. Así que todo para adelante, mis queridos amigos y amigas librianos. Todo viene excelente para ustedes. Y bueno, numerología y colores. Entonces nos vamos con el número 55, con el número 23 y en cuestiones de colores con el color naranja. Y ya vamos con nuestros amigos y amigas de Scorpion. Ay, Scorpioncito, te va a tocar que las cosas no van a estar tan bien como tú quieres, que las cosas van a estar difíciles en el tema familiar. Muchas discusiones, muchos malos entendidos y sobre todo algunos problemas en el tema importante, en el tema que más te aqueja o que más lleva siempre tu duda y tu miedo, que es la salud de algún familiar. Vas a estar muy dudoso porque ves que se está decayendo mucho y que la salud no mejora. Bueno, Scorpioncito, hay que tener muchísima, muchísima fe, por favor. Mucha, mucha fe para que puedas salir adelante, para que puedas lograr todo lo que te propones y todos tus sueños. Ahora, mucha abundancia espiritual, mucha luz, mucha economía. Eso sí va a haber para ti, va a haber bendiciones, van a haber logros. En la parte sentimental hay que abrir el corazón, platicar más, por favor. Platica mucho con la persona que está a tu lado o la persona que está tratando de robarte el corazón y dale la oportunidad, no te cierres de manera tan drástica porque en cuestiones del amor sí se va a ocupar mucho, mucho, mucho tu ayuda. Necesitas liberarte y necesitas permitir que las personas que te roden lleguen a tu vida porque en muchas ocasiones llegan, pero simple y sencillamente cortas, cortas de golpe esa ilusión de la persona que quiere robar tu corazón, ¿ok? Numerología y colores para mis buenos amigos y amigas de el signo de escorpión. Numerología 9589 y en cuestiones de colores vamos a ocupar el verde limón. Y pasamos con nuestros buenos amigos y amigas de Sagitario. Sagitario, tremendo problema sentimental. Ya sea que ya estés separado, separada o vienen a descubierto algunas infidelidades que no sabías y que vas a tener que valorar. Si terminar con la relación totalmente, rotundamente y olvidarte ya de esa persona o bien perdonar, dar una segunda o una última oportunidad y buscar la manera de que en cuestiones sentimentales ya haya un equilibrio. Pero ahí sí va a depender mucho de tu decisión. Por un lado, tu pareja va a sentirse inclusive con el poder de darte una decisión a cuando es la persona que cometió el error, pero ese poder se lo estás dando tú. Así que a partir de ahora, trata de salir adelante, de lograr tus sueños y de tomar una decisión con firmeza. Que lo que hoy decidas no venga a cambiarlo mañana, ni pasado, ni un acto, ni una acción que tenga tu pareja, ¿ok? Mueve tu cuerpo, mueve tu energía, muévete, muévete de manera positiva. Hay que buscar la manera de superar cualquier obstáculo, cualquier situación negativa. En cuestiones laborales te va a ir excelente. Cada día más proposiciones de economía, cada día con más bendición y con muy buenos logros, ¿ok? Así que es importante y muy necesario que busquen ese avance y esos logros. ¿Cómo pueden lograr o cómo pueden hacer que las cosas cambien, Sagitariano? Cambiando tú tu mentalidad. Me amo yo, después yo y siempre yo para poderle dar amor a los demás. Si no, ¿cómo vas a amar? Si no te sabes amar a ti mismo o a ti misma y respetarte, que es lo más importante. En cuestiones de la familia, te habla un familiar para pedirte una ayuda. Si puedes, apoya. Si no, no lo hagas. Pero siempre y cuando tengas la posibilidad de ayudar, hazlo. En muchas ocasiones te piden de repente cierta cantidad o ciertos documentos o cierta ayuda, analízalo. Si puedes, hazlo. Si no, no lo hagas. Una semana con muchos matices. Una semana con muchos cambios. En que hoy puede que digas ya basta. En que mañana digas, bueno, quiero de nuevo. Y entonces vas a estar en mucha bipolaridad. Distráete mucho. Sal, juega, diviértete, entretente. Hay que hacer muchos viajecitos. Yo sé que ahorita por la contingencia es un poquito complicado. Pero siempre con las medidas de seguridad necesarias podrás ir y venir y hacer muchos cambios en tu vida. ¿Ok? Dice Blanquita Ramírez. Me sorprendo que siempre me sale todo y eso es verdad en el amor de la jodida. Ok, mi reina. Bueno, pues mis amigos agitarianos tienen todo para triunfar. La parte que los está matando es la parte sentimental. Pero superando ese tema, recuerden que la vida te quita lo que te estorba, lo que no debe de estar ahí, lo que no, porque viene algo mejor. Solamente que a veces el corazón es muy necio. Pero bueno, hay que analizar nuestra vida. ¿Ok? Numerología y colores. Económicamente te va a ir muy bien. Económicamente te va a ir excelente, Sagitario. A partir de hoy, durante nueve días, cuenta tiempo de éxitos. Así que por favor, para adelante. Ok, vamos con numerología y colores. Vamos a ocupar el 33. Y el número 3. Hoy nos vamos con la Trinidad 3, 3, 3. ¿Ok? Numerología. Y en cuestiones de colores podrás ocuparme un color muy bonito, que es el color rosa fuchsia. ¿Ok? Bueno. Ahora pasamos con nuestros buenos amigos y amigas del signo de Capricornio. Capricornio ya deja de estar de terco. Hay cosas que no debes de hacer y ahí vas y se te ocurre querer meterte. Trata de cuidar mucho tu cuerpo. Tienes por ahí alguna situación. No sé si es por cuestiones de salud en todos los casos. Pero en la gran mayoría puede ser una descompensación energética o absorber demasiada energía negativa. Mucho cansancio, agotamiento, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de cadera. Bueno, a limpiarse, chicos. Un huevito con alcohol. Con eso tenemos bien, bien, bien barrido en todo el cuerpo. Lo reventamos. Hay que saber pasar un huevo meramente. Hay que, de aquí para atrás, y lo vamos bailando en todo el cuerpo. Tenemos que pasar de aquí hasta abajo, en la parte del cuello, en la parte de los hombros. De los hombros bajamos a la mano, de la mano regresamos, regresamos en todo el cuerpo y hasta abajo. Siempre se comienza de aquí para acá y siempre se termina en los deditos de los pies. ¿Ok, chicos? Una recomendación para que se hagan una buena limpia. Con eso van a absorber toda la energía negativa, todo lo que tiene ahí de dolencias y de complicaciones en su cuerpo. Porque últimamente nos está acabando eso. Y además mucho exceso en el sueño. De repente no saben por qué tienen tanto sueño. Bueno, chicos y chicas de Capricornio, hay que aplicarse en el tema de la salud. Ahora, tiempos para respirar, para relajarte y tomar decisiones. En el ámbito sentimental vas a estar muy bien, mejor que nunca, con mucha unión, comunicación y armonía con tu pareja. En la parte familiar van a haber muchos chismes. Hay mucho arhuende. Inclusive hay hasta puestas porque hay una pareja que se separó y aparentemente pues ya, uf, ya hay separación, ¿no? Pero tú juras que regresan y tienes una apuesta. Bueno, pues puede que la ganes. Puede que sí regrese, pero quién sabe. Realmente ahí sí puedes llegar a perder. Depende mucho. Recuerda que la vida siempre es un boomerang. Y que también en ocasiones una decisión de hoy, una acción de hoy cambia el mañana o el pasado. Así que ahí hay todavía una carta que todavía no se juega. Así que pues si apostaste algo, hay que esperarnos al fin de semana a ver qué pasa. Ahora, en la parte económica mejorando mucho. A partir de hoy va a haber muchas mejoras. Viene buena economía, tu jefe, tu jefa regalándote bonitos porque van a estar muy, muy fluido toda la parte de la economía, que era la parte que te importaba. Así que muy bien, Capricorniano, pasando por excelente momento en el cual la economía gira y esta vez a tu favor. Numerología para ti, hoy vas a poder ocupar el 44 y el número 81 en cuestiones de colores en color chocolate. Y pasamos con nuestros buenos amigos y amigas de Acuario, que viene para Acuariano. Acuario, tienes una difícil decisión que tomar. Esto en el ámbito laboral, ya no te sientes cómoda ni cómodo y no sabes si renunciar o quedarte donde estás. Bueno, la primera es tomar en cuenta, poner en una balanza y sopesa qué es lo bueno que te deja ese ámbito laboral y qué es lo negativo. Si va más a lo negativo, entonces renuncia. Y si vas a renunciar, también tiene que ser porque ya tienes algo, algo seguro, algo que de verdad está ahí, algo que ya sabes que en cualquier momento, pues puedes llegar y decir, bueno, ya llegué, ya quiero mi trabajo, ¿no? Tienes que, antes de soltar algo, Acuario, tienes que tener la certeza y la seguridad de algo mejor, ¿ok? Ahora, nuevos comienzos, nuevas bendiciones, nuevos logros, nuevos proyectos, sí, sí se dan, vienen muy positivos. Acuario, solo tienes que enfocarte, mentalizarte positivamente, ¿ok? Ahora, dice que honras a tus sentimientos, a tus emociones, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres. En la parte familiar te va a tocar ser, como siempre, la batuta de las cosas. Hay un proyecto en puerta que se va a estar dando y familiarmente te va a tocar organizarlo. Como siempre, festejos, celebraciones o algún proyecto de viaje, te va a tocar hacerla por ahí, como siempre, de administrador, de administradora de la situación, ¿ok? Familiarmente, muy bien, familiarmente, con mucha unión, con mucha bendición. En la parte sentimental, algunos conflictos y problemas, pero esto se va a solucionar. Son malos entendidos, solo necesitas platicar con tu pareja para que no haya ningún problema. Numerología y colores. Hoy podrán ocuparme, en cuestiones de numerología, el número 66 y el número 17, ¿ok? Y en cuestiones de colores, el azul cielo. Y pasamos por último con nuestros buenos amigos y amigas del signo de Pisces. Pisidiano. Bueno, bueno, primero que nada, Pisces, tienes una difícil tarea. Casi, casi te tienes que disculpar con alguien que ofendiste porque ahora, ¿qué crees? Ocupas la ayuda. Eso es algo complicado y difícil, chicos. Yo lo sé, yo lo entiendo. De repente, imagínate que ya aparentemente no necesitas ayuda de nadie ni de repente te llegan como que de que... Ay, tienes que hablarle a fulano o fulana porque es que de él depende o de ella depende que se dé o no algo. Bueno, puede que necesites la ayuda de alguien y vas a tener que retractar tus palabras, pedir una disculpa y pedir el favor. Está complicado que te ayuden. Realmente sí está difícil, pero todo puede suceder. Ahora, en la parte laboral, principalmente, que es donde más vas a estar necesitando ayuda, si vienen buenas noticias de economía, en la cual sí por algunos bonos, compensación o algo que no te esperabas, te va a estar llegando, te va a estar dando la oportunidad de crecer económicamente. Ahora, hay milagros, milagros muy, muy sorprendentes, milagros muy importantes que se van a estar dando en la parte familiar. Si alguien estaba pasando por una situación de salud grave, bueno, milagrosamente va a estar mejorando muchísimo entonces en el transcurso de la semana y superando ese gran dolor y ese trago amargo que tenías como familiar. Bueno, ya lo superan. Ya comienzan a caminar positivamente y ya van a tener éxito. Ahora, en la parte importante, en la parte que sí debe de preocuparte, de la parte del amor, Pisidiana va a estar teniendo muchos problemas, dificultades en toda la semana, pero esto se va a deber a que te vas a desilusionar. Como que te va a caer de golpe una verdad que no te va a gustar, pero que te va a liberar. Que desde ese momento vas a tomar la decisión de ya no sufrir por amor y de olvidarte de todo lo que te rodea. Y eso va a ser algo muy importante y muy bueno, ¿ok? Así que mis amigos y amigas de Pisid, van a estar pasando por muchos cambios radicales esta semanita, pero con grandes bendiciones. Numerología y colores para el día de hoy. Vamos a ocupar el número 84 y vamos a ocupar el número 96. En cuestiones de colores, el color plata. Y si tienes plata, póntela para que te proteja de cualquier mala energía y de cualquier mala corriente, ¿ok? Bueno chicos, llegamos al final de los horóscopos de la semana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un beso de su amiga Fanny Ramos. Muchas gracias. Por supuesto también a los licenciados, al licenciado Gerardo por darnos esta oportunidad de estar con ustedes. Al licenciado Rogelio. Por supuesto esta casa editorial maravillosa. Y la verdad, muy muy agradecida por el espacio. A todos mis compañeros y amigos que están ahí apoyándonos para que todo salga bien cuando estamos al aire. Muchas gracias. Que hoy tengan un excelente lunes, pero sobre todo un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos hoy, 5 de la tarde, a través de la radio. Vamos a estar dando la transmisión. Y hoy, ven y cuéntaselo a Fanny Ramos. Llámame, porque hoy por la tarde vamos a estar con las videncias gratis. Muchas gracias. Hasta al rato.